Seguramente habrás escuchado alguna vez una frase muy motivadora que dice No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que mereces Y esto nos llama no a quedarnos impasibles contemplando Nos llaman a tomar medidas en nuestra vida, a hacer algo, a no conformarnos, pero sobre todo a luchar A que hagamos una introspección profunda de nosotros mismos Que hagamos un estilo de vida que desafíe la complacencia Y que promueva sin ninguna duda Que busquemos activamente qué es lo que deseamos Y sobre todo, que desarrollemos cuáles son nuestros potenciales Es que si nos conformamos con lo mínimo, con lo más básico Podemos quedarnos en una situación cómoda Pero esto nos limita muchísimo Y es que a veces nos contentamos con lo que necesitamos simplemente para sobrevivir O para cumplir las expectativas de otras personas Pero la verdadera grandeza está justamente en esa lucha Que deberíamos tener muy presente Para alcanzar lo que realmente merecemos Por eso hoy en cita con la noche Te quiero preguntar Si estás cansado de conformarte con lo ordinario Bueno, pues no lo hagas Vamos a aprender a romper con esa monotonía de la vida Y alcanzar los sueños más audaces que tengamos Vamos a pensar a lo grande Vamos a desafiar los límites empezando por los nuestros Y vamos a aprender a conquistar nuevos horizontes Por favor, no permitas que ese conformismo te frene Toma las riendas de tu vida Vive al máximo Y prepárate Para hacer un viaje Hacia lo grande ¿O es que acaso crees Que no lo mereces? Empieza cita con la noche Presenta Alberto Sarasúa Buenas noches y bienvenidos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Espero que te encuentres muy bien Y sobre todo que tengas ganas de pasar un rato Reflexionando Sobre qué importante es mirar alto Mirar hacia arriba Ir a lo grande Ir además hacia lo más alto Con la ambición Y con confianza Creer en ti Reconocer que mereces Mucho más De lo imprescindible para vivir Por favor, busca oportunidades Sueña a lo grande Y no temas en ningún momento al fracaso Sabes, conformarse Con lo que uno necesita Puede ser visto como una forma de sobrevivir Porque atiendes a tus necesidades básicas De comida, de agua No sé, de seguridad A ver, esto claro que es esencial para la vida Pero puede también ser una trampa para ti Porque si te limitas a esto Puedes perder de vista Lo que está más allá Tus sueños Tus ambiciones Y todo aquello Que verdaderamente Te hace estar feliz Y hace además Que te realices plenamente Como persona Y claro que sí Para esto es necesario Romper barreras Superar obstáculos No permitir que las dificultades Te detengan No te conformes Con lo que tienes a tu alcance Desafía los límites Y traspasa las barreras Que claramente te separan De tus objetivos No te conformes Estamos en un mundo Que cambia constantemente Por eso es fundamental No quedarte quieto No tener complacencia Porque esto nos limita Y nos impide crecer A todos los niveles A nivel personal Pero también a nivel profesional Porque si no nos conformamos Y nos desafiamos a nosotros mismos Y buscamos constantemente Nuevas formas de mejorar Y de superar nuestros límites Pues claro que descubriremos Nuestro potencial Claro que alcanzaremos metas Que jamás hubiéramos Imaginado posibles Anteriormente Si no nos conformamos Nos cuestionamos ¿Qué estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo en este momento? La situación en que me encuentro Y además es esencial Para mantener viva Esa pasión Esa creatividad En la vida No aceptes así De primeras Lo establecido Ábrete a nuevas ideas Nuevas perspectivas Para enriquecer Tus experiencias Y esfuérzate Por alcanzar La excelencia En todo lo que hagas Porque así Vas a poder destacar Y vas a poder Convertirte En un referente No solamente Para los demás Sino especialmente Para ti Porque ese espíritu De superación Es el que te lleva Mucho más lejos Si no te conformas Podrás alcanzar Tu máximo potencial Podrás cambiar Y podrás vivir esta vida De una manera apasionada Y además Consiguiendo Al menos parcialmente Lo que de verdad deseas Y seguramente Te estarás diciendo Sí, sí, Alberto Son palabras muy bonitas Pero Pero ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo No conformarme Con menos De lo que merezco? Bueno, pues Hay una Hay una parte Que sí que depende Mucho de ti Fundamentalmente Y es que Reconozcas Y valores Tu propia valía En lugar de Conformarte con menos Recuerda Constantemente Que tienes logros Que tienes fortalezas Y que tienes talentos Y ten claro De a dónde quieres llegar Cuáles son tus aspiraciones Y es fundamental Que no permitas A nadie Absolutamente A nadie Que te haga sentir Que no mereces algo mejor Sé firme En tu decisión Y no Aceptes Menos De lo que sabes Perfectamente Que mereces Por eso La primera lealtad Es contigo mismo Porque tienes que enfrentarte Al miedo A lo desconocido Tienes que estar dispuesto A salir de Y lo hemos dicho muchas veces De esa zona De confort Y arrésgate Pero siempre Desde el convencimiento No desde una aventura Absurda No desde el capricho Sino desde la convicción Plena No permitas Que el miedo Te detenga Porque si te enfrentas A tus temores Y desafías Tus límites Esos que te impones A ti mismo Por cierto Pues te abres A nuevas oportunidades Y Y posibilidades Que te pueden llevar Pues a lugares Que antes Nunca hubieses pensado Y no conformarte Con lo que tienes Implica Pues eso Que exploras tu creatividad Que encuentras soluciones nuevas A los problemas Que estás en constante búsqueda De mejora Y de crecimiento personal Es decir Que te da la libertad De ser tú mismo Y de crear Tu propia realidad Para que así Te veas capaz Porque lo eres De descubrir Un mundo lleno De posibilidades Y tener un éxito Sobre todo Para ti Cita con la noche Pues hasta aquí Nuestro encuentro de hoy De cita con la noche Ya sabes Que lo que tienes que hacer Es creer Que no eres un pollo Que eres un águila Que puedes Y debes volar alto Más alto Mucho más alto Porque allí es donde vas a encontrar Mundos diferentes A los que conoces Y créeme Vale mucho la pena Hasta nuestro próximo encuentro Como siempre Aquí En cita Con la noche Baía La noche Amén. Amén.